Desde ayer en el país nuevamente se habla de la fiebre de Mayaro. Esta fiebre que es muy parecida al dengue y es transmitida por un mosquito, que realmente no lo tenemos, pero tenemos otra variedad de mosquitos, se hizo una orden, diríamos, una vigilancia epidemiológica por la sospecha de casos en Latinoamérica. Presentaron un caso en Haití, pero hace mucho tiempo, un caso sospechoso, también en Perú presentaron varios casos. Los más, en Brasil siempre ha habido la fiebre de Mayaro porque el mosquito está en bosques, en zonas boscosas y húmedas. Ahora bien, nosotros tenemos esta alerta porque en realidad los médicos siempre estamos pendientes de cuando hay algo en Latinoamérica o muy cerca también, nosotros estar preparados en caso de algún caso. Lo que más puede suceder es que venga un paciente o una persona con los síntomas contaminadas, por ejemplo, con fiebre, dolor articular, puede producir hinchazón en articulaciones, algún poco de edema, también muy, muy parecido a la sintomatología a la chikungunya, que nosotros también tuvimos muchos casos de ella. Entonces, les recuerdo, fiebre alta, 38 grados, dolor en articulaciones, puede ser dolor de cabeza también, dolor retro detrás de los ojos, exactamente cuando usted se toca fuerte, le duelen los ojos, y algunos otros síntomas vagos que puede ser de malestar general y el mismo proceso febril. Entonces, viene, como le digo, por una picadura de mosquito. Ahora bien, nosotros el tratamiento que tenemos es el mismo que hay para los virus, que es que no tiene tratamiento, sino tratar la sintomatología. Y esta es de dar calmantes, analgésicos para la fiebre, darle reposo, darle mucho líquido y vigilancia. Gracias a Dios, no hay casos de complicaciones graves con la fiebre de Mayaro. Hay que tomar en cuenta que el diagnóstico también, nosotros lo que hacemos es comparar los síntomas con otras enfermedades similares, como le digo, el dengue, chikungunya, zika, hasta con malaria también. Nosotros comenzamos a ver toda la sintomatología, porque como le digo que en Mayaro no se han visto o registrado complicaciones, sino que cede como las demás, pero no es hemorrágica, no presenta los síntomas hemorrágicos del dengue. Entonces, la sintomatología es vigilancia, reposo y medicamentos para la fiebre. Entonces, el diagnóstico lo hacemos con, diríamos, sopesando el diagnóstico diferencial con las otras enfermedades, porque se le hacen pruebas de laboratorio, pero no se hace actualmente el aislamiento del virus, de saber exactamente qué es este. Y muchos, diríamos, países tampoco lo hacen de manera rápida, porque el virus también dura poco en sangre y entonces por eso también se hace un poco difícil hacer el diagnóstico en el preciso momento que el virus se expande. Sí, es importante conocerlo, nosotros los médicos sobre todo tenerlo fresco de que esos casos pueden aparecer, porque en Ecuador también pasó, hay algunos registrados, en 2019 se han reportado algunos, entonces por eso es la vigilancia. En el país todavía no lo tenemos, pero es bueno que estemos orientados y que cuando oigan hablar de eso no hay que alarmarse ni salir corriendo, es simplemente evitar las picaduras de mosquitos también, pero por otras, como decimos. Siempre tenemos que trabajar en eso porque tenemos el dengue que sí puede ser grave, hay pacientes que han fallecido por dengue y eso no queremos que suceda, entonces vamos a prevenir la picadura de insectos, vamos a prevenir los criaderos de mosquitos, que con eso es que tenemos que trabajar fuertemente en la prevención.